Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me gustó, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Si yo que quiera, le traigo todo Sobre cuidarla, mi amor, que eres la mi modo Pero la antigüita bonita, la antigüita Serena tal beso, eres cigartita Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Pero la antigüita bonita, la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me doy el honor de quererla, voy a quererla bonita Pero la antigüita Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quiera, y le entrego todo Sobre cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero la antigüita bonita, la antigüita Serena tal beso, eres cigartita Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Pero la antigüita Pero la antigüita bonita, la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me doy el honor de quererla, voy a quererla bonita Pero la antigüita ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 No llores ni recuerdo Quiera Dios seas feliz y dichosa Quiera Dios no se seque la rosa La belleza que adorna tu encargo vaya a marxitarse Con algún llanto amargo ¡Ojalá que no! Tengas nada de que arrepentirte ¡Ojalá que no! ¡Ojalá que no! Se te llenen los ojos de llanto ¡Ojalá que no! Tengas nada de que arrepentirte Yo le pido a Dios Que perdone mujer y tu pecado ¡Ojalá que no! 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 Que perdonen Jujir tu pecado Ahí quedamos Con los recuerdos, claro que sí Ándale pues, claro que sí, vamos a enviarles Cuando te acuerdes de mí, claro que sí Para la gente La gente visteadora, claro que sí Sale pues, eso, ánimo Saludotes a los plegues Claro que sí, por la estación Don Claro que sí, Bacoregui Al ingeniero de sonido, el soniñón Y el sonidón también, por supuesto Saludos a la gente La gente de Choice, la gente del Fuerte, claro que sí La gente bonita de Los Mochis Ándale pues Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Llenar un poco de ti Te cantaré la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho Directo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayudé en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se te quita De vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti 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 Quiereme como te quiero Acaríciame completo Quítate lo que quiero Tenerte Ardiente Con fuego Es que el amor que nos abraza y que nos juramos tanto Si la muerte nos sacara al cielo, te canto, te amo, pero Quíreme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, de tu cuerpo me quiero perder Déjame saciarte todas las ansias que guardan mi piel en sentida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa al cielo, te canto, te amo, pero Quíreme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, de tu cuerpo me quiero perder Déjame saciarte todas las ansias que guardan mi piel en sentida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad, de felicidad 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 Llegaste a mi vida, como una paloma, me enseñaste el camino a mi felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero O que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que entiendas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Y que sin verte ya no puedo estar Todo comenzó Todo comenzó porque le fue necesario Cuando su madre perdió Pero a su madre con ya A aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Sinaloense su figura El aguajito su rancho La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo la acción Vigilando bien alerta Como todo fue en alcohol Sucesor de un buen soldado Reemplazando al cero dos Y nada ha sido gratis El puesto me lo he ganado Comandando y vigilando Comandando y vigilando Un convoy de hombres armados Por líneas y maquinarias Y en Lorelio tengo el mando Resitó por Ocorori También estación Naranjo Comandando y vigilando Ya venía con agallas Porque lo traía en la sangre Supo salir adelante Sin los riesgos Y por tarde Durando a tener impuesto La noter en día de un grande Es el gato y sus felinos Que trae líneas de gozabe Saludos para los plebes Saludos para los plebes Y con los dientes Y con los dientes de los radios Y con la buena pelea Están las dobles Están las dobles rodadas Han enterrado Y con los dientes de los caminos Han enterrado los miedos Con misiones Adelante guitar solo Usted es tan bonita, bonita, de otro mundo Nunca hubiera imaginado amar a una mujer como usted Mi corazón se mella en querer ver a su manera Usted rompe mis barreras y eso me hace estremecer Quiero que el tiempo se detre, que lo demás desaparece Sé que hay algo en mi nieta, si me encuentro con usted Me desespera su parecer, me falta su gentileza No puedo tener paciencia, lo que voy a enloquecer Amor, ¿y qué me hiciste? ¿Por qué me gusta el tanto? Tan solo yo pudiera tenerla ya a mi lado No sé si estoy muy loco de tan solo pensarla Si su mano me toca, ya no puedo ocultarlo Mi corazón se desbota Tan solo su presencia Y si su mano me toca, ya pierdo la inocencia Estar con ella solas Cuando se acaba el día Que la luna nos diga Somos luz, somos sombra No desespera su presencia, me falta su gentileza No puedo tener paciencia, creo que voy a enloquecer Amor Amor, ¿y qué me hiciste? ¿Por qué me gustas tanto? Tan solo yo pudiera tenerla ya a mi lado No sé si estoy muy loco de tan solo pensarla Si su mano me toca, ya no puedo ocultarlo No sé si estoy muy loco de tan solo pensarla Me brinco un verso ¡Ándale pues! ¡Salud para Chaca! ¡Ándale pues! ¡Gracias! 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 Ya no lo verán pasar Por los ranchos y ciudad Por caminos y heredas Los pinos se oyen llorar Su gente muy triste está Está dentro de la sierra Con respeto es malo y son Que se nos adelantó La verdad como nos pesa No quiero verlos llorar Me cortó a irse a cantar Al pie de mi sepultura Con guitarra Con guitarra y acordeón Corridor de una canción Que a mí tanto me gustaba Sin mi última voluntad Que me lleven a enterrar Con acordeón y guitarra Con guitarra Con guitarra Con guitarra Hombre de mucho valor Con respeto es malo y son Sincero y a toda madre Con honra y son Sincero y a toda madre Con los premios al billón nunca cobraba un favor si trataba de ayudarse Saludezco a mi carnal Que se encuentre en el penal y a toditos mis amigos No se abiten por mi adiós Si esa certeza me tocó, tal vez era mi destino Si con una les pagué de tantas que yo gané, lo sabe que es enemigo Aquí ya no hay solución, tengo que decir adiós a todos mis amigos Por el que se fue, se los voy a agradecer que canten mi corrido Con el municipio de Choy, soy el sapo bonizón Que retiro con permiso No hay solución, no hay solución Que me faltas si tengo a mi madre Que me faltas si tengo yo ese amparo Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle ella me busca Si me encuentro en mi sillón ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle ella me busca Si me encuentro en mi sillón ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí Música Música Que bonitos son los besos que me regalaste a mi Música Yo no sé si eres del norte o tal vez eres del sur Música Solo sé que aquí en mi pecho siento una gran mejor Música Si la vida me pidieras con gusto te la iba a dar Música Quisiera mirar tus ojos y poderte acariciar Música Pero que después de muerto vayamos a visitar Música 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 Si la vida me pidieras con gusto te la iba a dar Música Quisiera mirar tus ojos y poderte acariciar Música Quiero que después de muerto vayamos a visitar Música 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 tus ojos volverían a resucitar. Ay, qué feliz me siento en este momento porque he venido a cantar a tu balcón para que sepas que mi alma te idolatra y lo que sufre es por ti mi corazón. Música Yo que la vida haya llegado a querer tanto y que me hiciera feliz una mujer Eres mi vida, eres mi Dios y eres mi canto Eres mi vida, eres mi Dios y eres mi ser Música Estoy contento porque sé que has oído la serenata que te he venido a dar Porque mi pecho se siente oprimido por tanta dicha y tanta felicidad Música Ya estoy aquí, acabo de llegar, date un lugarcito que quiero platicar Tengo un amor como lo tengo dos, ese amor se adora como se adora a Dios Aquellas caricias y besos que curamos los dos Ay, 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 ay No digan no, que me diste tu amor, pues he sido hombrecito, nunca he sido traidor Música Música Mañana me voy, pero ahí volveré Nunca me voy, pero ahí volveré Nunca me voy, pero ahí volveré No hay que penar y hay que sufrir Porque cuando me vayas conmigo te has de ir Música No digan no, que me diste tu amor, pues he sido hombrecito y nunca he sido traidor Música Padre pues, vamos a enviar Música 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 Ando sufriendo y esperando, pero por amor Música 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 A la tristeza más grande, que en el mundo no me llegaría Música 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 De una casita chiquita, para la mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay una parra, donde cantan las cigarras y se hace bonito el sol. Un portal tiene la frente, un jardín hay en la puerta. Y en la puerta hay un caracol, y en la puerta tiene cubierta. Un jardín hay en la puerta que la barda ya cubrió. Un jardín hay en la puerta. Un ramo que la tope. Un jardín hay en la puerta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijo vuelvo por ti mi amor Y aquel cariño jamás volvió Sus juramentos y sus promesas Parabras altas y sin valor Quisiera odiarla pero no puedo Pues le hago daño a mi corazón ¿Fue la distancia o fue el destino? ¿Fue la distancia o fue el destino? Dos enemigos para el amor Si yo la amaba con todo el alma ¿Por qué causarme tan cruel dolor? ¡Ay, si ha tratado de olvidar mil besos! Yo sé que nunca lo lograrás Aunque otro labio se haya probado La huella mía estampada está ¡Ay, si ha tratado de olvidar mil besos! ¡Ay, si ha tratado de olvidar mil besos! ¡Vámonos! ¡Ya llegó! ¡Vámonos! Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como mi espina Me he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible harías De ser felices hasta que llegue la muerte Debo decirte que tengo muchos defectos Debo decirte que tengo muchos defectos También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas que algún día llegues a amarme Debo decirte que tengo muchos defectos ¡Vámonos! Debo decirte que tengo muchos defectos Si intentas, no fuerzas que conmigo Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías todo y todo lo que yo siento Si me quisieras tú, serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente que estés muerto? Miren, Lenita, yo te canto apasionado Para que sientas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento apasionado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mis amores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Hoy nos veremos otro día, mi Lenita Bueno, pues ahí quedamos Ahí quedamos con los amigos de Rancho Bueno, están presentes Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias! Esta canción es para que se pongan a llorar Yo también los quiero y sé que me van a extrañar Lo que más me duele que le prometí a mi amar Que todo debe estar bien andando fuera de la casa Y a ver lo que pasa Mi historia comienza en el estado de Arizona Aguantó el calor y se vino a pie a la patrona En la finiquera, el lugar donde nací Pegado en Sinaloa y en todita la frontera De donde yo crecí Como todos tomé sueños y algunos cumplí Los consejos del viejo yo siempre los seguí Por más que le busqué la niña fue la niña para mí Yo quería trabajar y cruzarme para el otro lado Ya me había tardado Ya que Con la gente fui muy reservado Y entré Con ese amigo de hoy el más agotado Por todas mis hazañas me gané Que no se yudan Que no me refleten Y me refleten Yo soy JUVENJAL Refletando Y me refleten En todos los paquete ¡Vamos! ¡Vamos! Que si ofreciera empezamos a salir paso a pasito Esta vida es muy corta y el camino ya está escrito Me faltaba poquito Desde pequeño me gusta andar en el esmalo El reinaje donde él iba a ser mi compadre Y eso que estaba conmigo en cualquier situación Y aunque no era de plenco de un peregracamos leña Y se armaba el broncón Me quedé con ganas de jalarme a Santa Rita Dar la vuelta al moto y jalarle a la plumita A los quince de mano no alcance a llegar Me van a disculpar pero el viejo que está allá arriba Ya me mando llamar Ya me mando llamar Ya me mando llamar Esperando a mi carnal Rafita Se despide Carrasco Así me decían en vida Ayoda a mi me espera Pa' darme la bienvenida Esta es mi despedida La vida La vida La vida No La vida La vida La vida Gracias por ver el video.